Creo que me bajó la presión amigo manejando a los dos Pero pará, pará, se me cayó y mi jugador hizo un penal Si, el segundo, cambié la flechita yo y me llevé puesto uno Avisame cómo sale Si me quedó quieto, ni siquiera me iba rápido, nada, quieto Me cayó, me uno Miren la posesión Miren